¡Extradición! 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 Así terminó el debate, los representantes cureaban esto en respuesta al descontrol del candidato colorado cartista Landy Torres, quien se alteró ante la consulta que le realizaba el contrincante. ¿Qué mensaje de esperanza, de ética y de moral le puede dejar a estos jóvenes universitarios, dado que usted es el candidato Horacio Cartes, sindicado por los Estados Unidos de Norteamérica, como uno de los significativamente corruptos, que conforme a expertos en muy poco tiempo será extraditado? No cesaron los reclamos del público que reaccionaron en el auditorio. También el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, salió coreando el pedido popular. ¡Extradición! 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 Terminado el evento, el candidato de la ANR fue escrachado por los presentes, quienes le cuestionaron que él sería el candidato de la mafia. El candidato de la mafia. ¿Vos sos el candidato de la mafia? ¿La lista 1? Si yo si hubo encontrado una denuncia en mi concha, voy a renunciar. Y para 12 años que yo si hubo encontrado una denuncia, yo voy a renunciar. ¡Extradición! 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 ¡Extradición